El Estado de Guerrero es una de las 32 entidades que conforman la República Mexicana, siendo uno de los últimos estados en instituirse como una demarcación federativa. Tras haberse consumado la independencia de México en 1821, los conflictos sociales se mantuvieron por muchos años en el territorio, particularmente en el sur. Quien preservó el anhelo de formar la entidad político territorial al sur del país fue Nicolás Bravo. Hay noticias que desde 1835 él hizo propuestas al Congreso General para que se formara la nueva entidad. En 1838 se discutió en el Congreso la formación del departamento de Iguala y finalmente la situación del país obligaba al Congreso a atender asuntos más urgentes y a relegar la división política. Debido a eso, en 1841 Bravo, junto con otro insurgente suriano que era Juan Álvarez, formaron de hecho el departamento de Acapulco. Pero fueron convencidos nuevamente por el Gobierno Nacional de permitir que fuera el Congreso el que hiciera la formación y nuevamente se quedó relegado. Fue hasta mayo de 1847 que en el Acta Constitutiva y de Reformas quedó anotado que se creaba un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, condicionado a que las entidades que debían de ceder sus extensiones, que eran Michoacán, México y Puebla, dieran su autorización en tres meses. Era un mal momento, la invasión americana ya estaba en territorio nacional, entonces el plazo no se cumplió. Con la traición y muerte del general Vicente Guerrero Saldaña, sus compañeros insurgentes, Nicolás Bravo y Juan Álvarez, iniciaron en su honor una lucha jurídica y política en busca de constituir las tierras del sur como una entidad libre y soberana de México, hecho que lograron concretar el 27 de octubre de 1849. El Estado de Guerrero se creó el 27 de octubre de 1849, pero sus orígenes se remiten a 1811, cuando José María Morelos y Pavón, en plena lucha en contra del dominio español, creó la provincia de Tecpan, con una extensión similar a la del actual territorio guerrerense, que venía a constituir uno de los cuatro departamentos en los que la dirigencia insurgente organizó su estrategia militar. Sin embargo, Morelos concibió a la provincia de Tecpan como una instancia no meramente militar, sino que para él era un gobierno local que iba a resolver la problemática de la población suriana. ¿Qué problemática era esta? Bueno, eran lugares que estaban muy alejados de sus cabeceras civiles y eclesiásticas, lo que repercutía en ausentismo de los funcionarios de gobierno y, sobre todo, de los juras en los pueblos, lo que provocaba una gran cantidad de inconvenientes. Esta provincia subsistió después de la muerte de Morelos durante toda la lucha insurgente y en 1821 que Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide acordaron terminar la guerra y concluir la independencia, uno de los acuerdos no escritos fue la formación de la Capitanía General del Sur con una extensión similar a la de la provincia de Tecpan, que quedó al mando de Vicente Guerrero, quien fue el último jefe insurgente. El nuevo estado de Guerrero se conformaría con la cesión de territorios del Estado de México, que incluía Taxco y Acapulco, Puebla, que cedería a la zona de la montaña y Costa Chica, y Michoacán, lo que hoy es la región tierra caliente. En agosto de 1848, el Congreso expidió otro decreto recordándole a los estados que estaba pendiente su respuesta. Y hubo una gran resistencia de esas entidades a ceder el territorio, por lo que en mayo de 1849, el Congreso expidió otro decreto en el que cambió todo el proceso legal. En lugar de que fueran las tres entidades involucradas la que cedieran el territorio y se aprobara la creación, decidieron que se votaría en pleno y que si las tres cuartas partes de los legisladores votaban a favor, se formaba la nueva entidad. Así se hizo y así fue como se logró que se aceptara legalmente la creación del Estado de Guerrero por decreto presidencial de José Joaquín Herrera el 27 de octubre de 1841. Una vez que el presidente José Joaquín Herrera decretó la creación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, ratificado a su vez por las legislaturas locales en favor de la nueva demarcación, se convocó a la elección de un Congreso constituyente que elaborara las leyes locales pertinentes para la sana convivencia social y la gobernanza. Bueno, en un principio fue el gobierno federal el que hizo los nombramientos. Inmediatamente nombraron como gobernador provisional del Estado de Guerrero a Juan Álvarez con las instrucciones de que él debía de formar el Congreso constituyente para que hicieran la nueva carta que iba a regir al Estado. Así lo hizo Juan Álvarez y el 5 de enero, bueno, en ese tiempo las elecciones eran de manera indirecta. Primero se formó un colegio electoral. Esto se hacían en cada parroquia, se hacían elecciones y las personas elegidas eran el colegio electoral que nombraban a otras más, que a su vez nombraban a las que ya iban a ser diputados, senadores y gobernantes. Entonces formó el colegio electoral. El 5 de enero ese colegio electoral nombró a los diputados y a los senadores al Congreso de la Unión y el 6 de enero se nombró a los diputados al Congreso Constituyente del Estado de Guerrero. Este congreso se instaló el 30 de enero y empezó a trabajar inmediatamente en la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del Estado de Guerrero que ese mismo año se expidió en marzo de 1850. A 175 años de este histórico acontecimiento, las diputadas y diputados del Congreso de Guerrero honran el legado de aquellos héroes que lucharon incansablemente por conformar y dar vida a nuestra entidad suriana. Los estados se fueron fragmentando poco a poco. El Estado de Guerrero se llamó de Guerrero porque por Vicente Guerrero, que fue uno de los consumadores de la guerra de independencia, no había ningún otro estado que tuviera el nombre de un insurgente. En 1962 se formó el Estado de Morelos y en 1868 el Estado de Hidalgo. Y cabe mencionar que los tres que llevaban nombre de insurgentes habían formado parte del Estado de México. El Estado de Guerrero, con su valioso legado histórico y cultural, sus incomparables bellezas naturales y la valentía de su gente, han demostrado a lo largo de la historia una gran capacidad de resiliencia, superando diversos desafíos que lo convierten en un territorio de esperanza y oportunidad para sus habitantes. Prueba de esto es la fortaleza con que recientemente nuestra entidad enfrentó los impactos de los huracanes Otis y John a través de acciones emprendidas desde los distintos ámbitos de gobierno, con la estrecha coordinación de los tres poderes del Estado y la inmensa solidaridad de su gente. Hoy, en el 175 aniversario de la erección del Estado de Guerrero, el Poder Legislativo reafirma su compromiso con los ideales de justicia, libertad y progreso social, honrando el legado de nuestros próceres y trabajando para garantizar un futuro de prosperidad a sus habitantes. Me llena de mucho orgullo el día de hoy saludarlos y decirles que en este día que celebramos la erección del Estado de Guerrero, desde el Congreso del Estado Libre y Soberano, estamos muy contentos de que hoy arribemos a un año más de vida como Estado. La historia no se puede escribir de México sin la participación de los guerrerenses. Déjenme decirles que es muy importante la participación de nosotros. El día de hoy tenemos que trabajar unidos. El día de hoy tenemos que forjarnos por trabajar por un mejor guerrero. Yo quiero por último decirles que me siento muy orgulloso de ser guerrerense. Me siento muy orgulloso de estar formando parte de esta historia en este lapso de vida que Dios me ha permitido. Esta historia que yo quiero como guerrerense entregar lo mejor de mí para que el día de mañana también formemos parte de esta gran historia de esos grandes hombres y mujeres ilustres. Por eso desde el Congreso del Estado quiero decirles a mis paisanas y a mis paisanos guerrerenses que unidos vamos a seguir trabajando con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para engrandecer el guerrero. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Y que vive a Guerrero por siempre! Las personas que nacimos y vivimos en el Estado de Guerrero nos distinguimos por ser personas fuertes. Y cuando digo fuertes, me refiero a que hemos superado muchas adversidades. Quienes vivimos aquí sabemos que Guerrero es más que riqueza natural o cultural o el lugar donde se gestó la independencia. Guerrero es su gente. Aquellas personas que todos los días salen a estudiar, a trabajar para sacar siempre adelante a sus familias. Desde aquí les quiero decir que como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política, en estas 64 legislaturas tenemos clara la obligación de legislar, gestionar y escuchar a quienes representamos, anteponiendo siempre sus intereses. Sigamos generando los consensos necesarios, sin avasallamientos, para contribuir a la gobernanza. ¡Juntas y juntos por Guerrero! ¡Gracias!